Ahorita estamos aquí en la Autoridad Giacobani, es un restaurante italiano, un italiano casual, urbano, de buena comida, de buenos ingredientes, precios honestos, un lugar realmente que se presenta para todo tipo de gente, familiar, comidas de negocios, cenas con amigos, tenemos una extensa cava de vinos, tenemos una terraza lounge que es preciosa para tomar una copa, un vino, un plato de queso, con toda la vista a Mazarik, tenemos una lona retráctil, en días bonitos, que hoy no, hoy no, hoy no llovió muchísimo, pero en días bonitos se abre la lona y una noche podemos estar al aire libre, tomando la copa. Abajo tenemos el restaurante, tenemos nuestra especialidad que son las pizzas, moumeta, la leña, tenemos una extensísima barra de ensaladas, adicional tenemos pastas hechas en casa, antipastos, una selección de platos fuertes preparados diariamente que cambian todos los días que la chef lo selecciona, dependiendo la temporada, dependiendo el clima, dependiendo de muchas de esas cosas.